P.S.N. Primer Sistema de Noticias P.S.N. Pronga P.S.N. Primer P.S.N. Primer Sistema de Noticias 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 de conferencias y obras de teatro, va a haber una conferencia magistral que se titula Julio Cortázar y el teatro, impartida por el doctor Hugo Salcedo, que pues ya lo conocemos como un reconocido a nivel nacional e internacional por diversas obras de dramaturgia publicadas y así como director también de teatro. Este festival continuará hasta el lunes, perdón, sí, hasta el lunes 30 de septiembre y pues podemos consultar la cartelera también en la página del SECUT, que es www.secut.gov.mx y pues también, aparte de visitar la página, pues también tienen algunos folletos en sus diferentes módulos de información y pues podemos consultar el Facebook también y pues disfrutar de estas actividades que muchas son de entrada libre, en este caso pues las obras de teatro si tienen algún costo, ese hay que consultarlo pero es módico, hay que visitar el teatro, hay que apoyar pues la vida artística de nuestra ciudad, la verdad que pues la verdad es muy amplia y pues sí, tenemos que apoyarla. Tendremos por ahí también, por favor, el video de Lux Boreal, quienes ahorita se encuentran en una gira fuera del país y estarán participando. Vamos a ver este video, por favor. ¡Suscríbete al canal! Y en este momento se encuentra en Europa para participar en el Fringe Festival de Dublín, Irlanda y participan en conjunto con la agrupación irlandesa Isle Dance Company, con los que ellos han realizado una colaboración artística y en la cual se desprende la pieza Fit Miss Fit, trabajo escénico que ha propiciado una serie de presentaciones en Europa, México, Estados Unidos y desde su estreno el pasado mes de junio en Francia, finalmente se presenta este 13, 14 y 15 de septiembre en el Smoke Alley, del cual seguramente tendrán un gran éxito esta compañía local, que ya tiene bastantes años de trayectoria y que orgullosamente nos están representando ahorita en Europa. Tenemos por ahí también otro video de una muestra de su trabajo, me gustaría que lo pasáramos para que nuestro público pudiera apreciar el trabajo escénico y el gran trabajo dancístico que desarrolla esta compañía Lux Boreal. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto fue Lux Boreal, esta compañía de danza contemporánea, y pues nos vamos a una pausa y volvemos al estudio con una entrevista con un invitado que trae un festival cultural bastante interesante. Nos vemos de regreso con Julián Plasencia que nos hablará un poquito acerca de este festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!